En ocasión de la campaña a gobernador del año pasado, todos los candidatos suscribieron ante el arzobispado un documento que se comprometía, entre otras cosas, a modificar el sistema legal en estos aspectos, es decir, todo lo que tiene que ver con una reforma política que busque la transparencia, la equidad en el sistema electoral, la reforma del actual sistema electoral vigente, por eso he presentado hace poco el proyecto de boleta única electrónica, y dentro de ello, una de las temas y temáticas a abordar la ficha limpia, la ley de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, etc. En cuanto a ficha limpia, vamos a analizarlo. Justamente ayer fracasó en la Cámara de Diputados de la Nación un intento por tratar este tema, no obstante, yo creo que en algún momento eso va a suceder en Nación y va a suceder acá, y me parece auspicioso que lo hagamos dentro del marco que el propio vicegobernador Acevedo se puso al frente con distintas reuniones, ya hemos tenido 4 reuniones donde hemos logrado avanzar en iniciales consensos, por lo menos de seguir tratando temas que nos lleven a este resultado. Ayer anunció el vicegobernador que el tratamiento pasaba para 2025. Exactamente. ¿Está bien con esos tiempos? Vamos bien con los tiempos, no nos olvidemos que estamos a fin de año, en este momento tenemos en ciernes una sesión la próxima semana de esas sesiones largas e importantes, como es la ley de presupuestos, las prórrogas de las emergencias y demás. Y creo que todo lo que tiene que ver con reformas políticas, donde primero son reformas que no se dan habitualmente, se dan cada cierta cantidad de años, porque requieren de consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas para que tengan legitimidad y haya un mayor equilibrio en lo que es el ejercicio de los derechos políticos de las personas y de los partidos políticos. ¿Se limpia con qué parámetros? Hay varias propuestas, esto es algo que hay que analizarlo dentro de la comisión, creo que hay que ser muy cuidadoso porque la presunción de inocencia de una persona consagrada por la Constitución Nacional no se le fijó límite, es decir, veamos hasta dónde llega eso, si es con una sentencia o una segunda sentencia o con una sentencia firme, que es la doctrina actual y es el uso actual que implica que se superó todas las etapas de revisión judicial, porque una vez que uno toma una decisión, resulta muy difícil volverse atrás y en ese sentido proscribir o no permitir a una persona participar de un gobierno, de un acto eleccionario o de lo que fuere, puede generar un perjuicio, un gravamen difícil de reparar. Gracias.